Y con que Messi siga como hasta ahora, que Messi, con que tenga el fútbol, que hay un tiempo que se sostiene desde la voluntad, porque Messi tiene que tener la voluntad de seguir soñando con ser Messi, porque a veces se cansa de ser Messi, en cambio la selección no se va a cansar, por ahí se cansa en el fútbol, porque es muy difícil ser Messi todo lo mismo. No es sencillo. ¿Por qué, flaco, decís que se cansa a veces de ser Messi? ¿Qué es lo que quizás... Te cansa, te cansa, te cansa, porque el otro día que no jugó muy bien, ya la gente empieza a sumarle. Siempre pasa lo mismo, cuando hace cuatro goles es normal, y cuando no hace un gole es porque está grande. Entonces, es bravo, hay que ser Messi. Claro, claro.